Desde Prevención Salud venimos trabajando desde hace varios años, desde el 2017, con una campaña preventiva que se llama Sumar Chances de Vida. Esta campaña se viene realizando a nivel nacional, junto con la gente del INCUCAI. Consiste en lo que es la donación de sangre y también fomentar lo que es la inscripción en el registro de donación de médula. En función a esta situación que tuvimos, última de COVID, la campaña se va a llevar a cabo, pero para lo que es la donación de plasma, por lo que queríamos invitar a toda la población y a nuestros afiliados para que puedan participar. Esto se va a realizar el lunes 19 de abril en la Oficina de Prevención Salud, que está en San Martín 2061. Lo vamos a llevar a cabo en conjunto con la gente del CUDAIO. Tienen que ser personas que hayan sido positivas de COVID y que cumplan con los requisitos de salud pertinentes para poder participar. Pero bueno, invitar a todos porque esto es un acto solidario, un acto altruista, de amor, y la verdad que es muy importante para nosotros que la gente tome conciencia porque todos podemos llegar a necesitar en algún momento una donación de sangre, de médula o de plasma en esta situación de COVID. Se les va a hacer completar un formulario y después, bueno, en conjunto con la gente del CUDAIO, se les va a dar un turno para que puedan acercarse ese lunes, manteniendo por supuesto todo lo que es el distanciamiento. Por suerte la oficina cuenta con espacio como para poder hacerlo acá, como hicimos la vez pasada la donación de sangre, así que se les va a indicar un horario para que se acerquen y puedan participar. Está orientado para poder utilizar con todo lo que se estableció que los beneficios que tiene el plasma, sobre todo para la gente mayor a 65 años. Pero bueno, en conjunto con el CUDAIO nosotros fomentamos lo que es la donación y luego ellos son los que se encargan de todo lo que es el procesamiento y la distribución.